El personal docente tiene reunión, jornada institucional, las temáticas que vamos a abordar va a ser capacitación de formación situada y los ejes de trabajo serían educación emocional y comunicación y más precisamente comprensión lectora. Bien, ¿algo más para conocer que sea de interés para la comunidad educativa de la institución? Bueno, que estamos trabajando este año con segundo año dentro de la nueva estructura, se aumenta el año pasado empezamos, recuerdo a toda la opinión pública que empezamos con nueva estructura en primer año este año el segundo año y estamos paulatinamente cubriendo las expectativas con docentes que acorde a la modalidad. Y desde el viernes pasado, oportunidad en que ya hemos dado las vacantes a los alumnos que han venido de otros colegios que querían ingresar a este colegio con pase y a los alumnos promovidos de este colegio y los repitentes de este colegio. Así que bueno, no tenemos vacantes de primero a quinta.